Mi abuela nos pone un alcohichado en el piso, los tres, y dormimos las tres en el piso. Mirá vos. Es divertida la abuela. Sí. El modelo de familia en estos últimos años ha cambiado. Los papás trabajan, las mamás también trabajan. Esto hace que los abuelos tengamos que estar más presentes. Hemos pasado del abuelo esporádico al abuelo de jornada completa. Esto requiere para nosotros un gran esfuerzo físico y emocional. Pero no podemos descuidar que son los papás los que transmiten las normas, las reglas. Nosotros podemos ayudar en esto, pero bajo ningún concepto debemos dar dobles mensajes, porque esto confunde a los niños. La abuela dice, hace esto, o sea, vamos a comer papas, yo le digo, come salchicha, bueno, comemos salchicha. Mirá vos. O sea que te da los gustos. Sí. ¿Y también le dan los gustos a tu hermana? Sí, también a mi hermana. Lo que pasa es que mi hermana se porta más joven. Los abuelos podemos cuidar, podemos ayudar en la crianza, pero lo fundamental es que podemos y debemos dar amor. ¡Gracias!